El Conocimiento es Poder En esta ocasión presentamos un resumen histórico respecto al surgimiento de la cultura de hip hop en su lugar de origen, los Estados Unidos, más precisamente en la ciudad de Nueva York. Todo comenzó a finales de los años 60 y comienzos de los 70. En esta época, en la zona de Manhattan, Queens, Brooklyn y sobre todo en el Bronx, reinaban las pandillas. Los registros policiales de la época hablaban de unas 101 pandillas y alrededor de 11.000 integrantes repartidos en las mismas. Estas pandillas se caracterizaban por imitar el estilo de los Hell Angels, una banda de motociclistas fundada en el año 1948 por la familia Bishop, unos veteranos estadounidenses, banda considerada como organización criminal. Desde esa referencia, las pandillas imitaban la indumentaria de chaquetas y otras costumbres territoriales y el estilo repulsivo. Las chaquetas eran importantes ya que en ellas dibujaban sus escudos o símbolos representativos de la pandilla con parches y colores. Tenían iniciaciones tales como pelear contra tres al mismo tiempo o la famosa línea Apache, en donde pasaban entre la pandilla, formados en una línea y recibiendo toda clase de golpes. Las mujeres eran parte de las pandillas, caracterizándose por transportar las armas y otras cuestiones, ya que en esa época no había policías femeninas que las requisaran. Las pandillas de estas zonas de Nueva York estaban compuestas por negros y puertorriqueños y los blancos, que pertenecían a algunas pandillas, se ubicaban más en la zona norte de Nueva York. Estaban muy bien organizadas y se constituían en sus estratos de liderazgo en un presidente, un vicepresidente y un consejero de guerra o warlord. Y en algunos casos contaban con un gestapo, que se encargaba de la disciplina y castigo de los miembros de la pandilla. Si deseas conocer más sobre los nombres y historias de estas pandillas, los podés buscar en este contexto. En este contexto existía una pandilla muy importante en este proceso, los Ghetto Brothers, liderada por Carlos Carate Charlie Suárez, Black Benji y Benjamín Meléndez, entre otros y otras integrantes. Luchaban por los derechos de los puertorriqueños residentes de los Estados Unidos y en su zona. Estaban ubicados en la zona del sur del Bronx, en ese entonces la zona más peligrosa. Mantenían contacto con los Black Panthers, los Young Lords y con el Partido Socialista de Puerto Rico. Trataban de igual a igual a las Ghetto Sisters. Echaban a los traficantes de droga, conseguían ropa para los niños, entre otras cosas. Hasta su rito de iniciación era uno de los menos violentos. Ellos golpeaban al novato el tiempo exacto que duraba un single de una canción de 45 revoluciones. En ese entonces, si de a poco, comenzaron a mediar con algunas pandillas para acabar con la violencia y encaminar en algo más pacífico. Entre esas acciones, nombraron a Black Benji como pacificador vocero, además de formar una banda musical de rock y fan latino con letras más sociales y pacíficas de lo acostumbrado. Llegaron a tener 2.500 miembros. Un día, más precisamente el 8 de diciembre de 1971, los Bongos, los Black Spades y los Seven Inmortals querían acabar con una pandilla llamada los Reyes Romanos, los cuales eran muy jóvenes y uno de los más violentos. Mandaron a Black Benji a mediar esta situación, con solo 25 años de edad. En ese intento, fallece a causa de un ataque en esa reunión de intento de paz. Tras ese incidente, Karate Charlie, cegado por la ira y la venganza, recluta un ejército para iniciar una guerra, mientras Benji Melendez trata de persuadirlo. Antes de salir a crear la guerra, ya listo, Karate Charlie se encontraba con Benji Melendez y la madre de Black Benji. Y Karate le mencionaba a la mujer que vengaría con sangre a Black Benji, pero la madre de Black Benji le dijo, Charlie, mi hijo murió por la paz. Entonces, ambos, Karate y Melendez, salen a la calle y dijeron frente a una multitud de medios que no habría venganza, medios que esperaban esa declaración de guerra. El día señalado, 100 líderes debían acudir a la reunión de paz, en el Boys and Girls Club de Howe Avenue, al 1665. Por las calles, desfilaban cientos de Savage Skulls, Black Spades y Seven Immortals, entre muchas otras tribus. Incluso habían apostado a francotiradores en las azoteas por si alguien rompía la carne. Decían, los que yo sabía que lo habían matado me decían, no quiero morir Benji, según en palabras de Melendez. Recuerda él mismo. En esa reunión también estaba el joven África Bambatak. En la reunión se expusieron los reclamos de los líderes, buscando por primera vez la paz, en pos de una mejor calidad de vida de los negros y los latinos en la zona. Finalmente, se firma un tratado de paz, reduciendo la violencia en las calles, y empezaron a armarse fiestas pacíficas en el gueto. Sobre todo en la sede de Ghetto Brothers, en la calle 163 del sur de Bronx. Se generó la libertad de expresión y las pandillas se mezclaban en pos de diversión. Sus chalecos ya no eran símbolos de guerra, y cultivaron un vestuario más cuidado para competir por las miradas de las chicas, hasta ahora prohibidas. Y ellas podían elegir libremente. Era una forma de competir sin violencia, dando los primeros pasos a los que se avicinaba. Ocurre una transición de violencia a paz, manteniendo el espíritu guerrero, la intimidación y la competencia. Y en esa libertad empiezan a surgir los elementos del DJ, el MC, graffiti y breaking. Los DJs se volvían los líderes de esta comunidad, como lo es DJ Kool Herc, considerado fundador de lo que se empezó a conocer como cultura hip hop. En palabras de Meléndez, decía, La primera vez que vi así a la gente en círculo, pensé que eran de la iglesia de Pentecostal. Hasta que mi hermano me dijo, no, esto es nuevo, esto es hip hop. Finalmente, el 11 de agosto del año 1973, Clive Campbell, alias DJ Kool Herc, organiza la primera fiesta considerada de hip hop en un salón de fiestas en un complejo de departamentos ubicado en el 1520 de la Cedric Avenue, en West Bronx. Si tienes algún aporte al respecto para compartirnos, dudas, consultas o algún mensaje, comenta en el post o envía un mensaje privado al perfil de Molinos Producciones en Instagram o a Matías Ligato en Instagram. Muchas gracias por tu tiempo y comparte esta hermosa e inspiradora historia de surgimiento del hip hop a quienes no la conocen. Gracias por ver el video.